Y siguen las buenas noticias para el sector educativo. Le cuento que El Salvador será el primer país del mundo con la conectividad digital para el 100% de sus estudiantes. Las autoridades dicen que de esta forma se marca un precedente nunca antes visto en el sistema público educativo. El Salvador será el primer país del mundo con el 100% de sus estudiantes con conectividad digital. Esto como resultado de las estrategias impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y es que una de las prioridades del mandatario es mejorar la calidad de educación. Por ello, a través de la Secretaría de Innovación se están creando las condiciones para adaptar todos los programas educativos en la modalidad virtual. A través de un convenio con Google for Education se obtuvo 1.3 millones de licencias. Como resultado, docentes y estudiantes del sector público del país han sido capacitados y tendrán el acceso de calidad al sistema educativo, que durante todos estos años fue olvidado. Esta acción se suma a la entrega de computadoras y a la mejora de la conectividad de Internet para docentes y estudiantes del sector público, que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha venido implementando. Después de 30 años de bipartidismo, el actual gobierno recibió un sistema educativo precario, con mala infraestructura, atado al pasado por la falta del acceso a las nuevas tecnologías. Sin embargo, esto poco a poco está cambiando. Lorena Díaz, Noticiero El Salvador.